Hola amigos, no sé si calificar este vídeo como anecdótico y chistoso, pero lo cierto es que las arañas también se limpian el culo después de cagar, igual que hacemos nosotros los humanos. Aunque parezca increíble la verdad sea dicha, es cierto. Esto no es una teoría, ni me he vuelto loco. Jeje. Aunque suena simpático y chistoso resulta que traigo pruebas de lo que digo. Vais a ver con vuestros propios ojos como una araña loxosceles rufescens, se limpia el culo después de cagar, incluso usando agua. Fijaos bien porque vais a alucinar. Las arañas son animales muy pulcros, tal vez más que algunas personas. Utilizan sus ratos libres, por decirlo de alguna manera, para asearse, limpiarse y acicalarse bien a fondo. Se está limpiando el trasero igual que lo hace un perro, subrayando la diferencia de que las arañas también usan agua para acicalarse, cosa que los perros no hacen. Ahora lo vais a ver mejor. Fijaos. Como he dicho antes, también se lavan con agua. Si no me creéis ahora lo veréis al detalle, incluso yo me quedé alucinado cuando lo vi, cosa que hice por casualidad al revisar el vídeo. Veamos cómo lo hace. Gracias por ver el vídeo. Este es el resultado de horas observando a estos increíbles animales. Estos pequeños detalles son de suma importancia que la gente los conozca. Lo digo porque es una manera de, por decirlo de alguna forma, deshacer o cambiar la mala imagen que estos animales representan para nosotros los humanos. El temor a las arañas parte principalmente por el desconocimiento, de cómo son realmente, pues yo creo que hace falta mostrar que no son para nada los temibles bichos que mucha gente cree, sino más bien todo lo contrario. Estas arañas las puedes encontrar muy fácilmente en tu casa, debajo del fregadero o en lugares húmedos, cerca del agua. Si tienes una bañera en tu casa es casi con toda seguridad que alguien de tu familia o incluso tú mismo, te habrás topado con alguna de estas arañas intentando salir sin poder hacerlo. Es bastante común que ocurra esto puesto que estos animales, como cualquier otro ser vivo, necesitan agua para sobrevivir y las bañeras se convierte en una trampa mortal porque la gente tiende a matarlas. Aunque también es cierto que las arañas del género loxosceles pueden llegar a ser peligrosas, no porque te puedan atacar puesto que son totalmente inofensivas, sino más bien porque si de alguna manera las aplastas sin querer, ellas tienden a defenderse mordiendo y llegando a provocar algún problema como resultado de su mordida y del potente veneno que poseen. Si encuentras alguna, simplemente sácala de tu casa, sin hacerle daño, solo debes matarla cuando no haya más remedio, por ejemplo, en el caso de que tengas niños en casa, también dependiendo de la zona en que vivas las arañas son más o menos peligrosas. Lo mejor es informarse bien de ello. Gracias amigos por ver el vídeo. Gracias. 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 Gracias.